¡Ay, dulia, ay, patile! ¡Ay, dulá! ¡Ay, cano, jiligile! ¡Ay, nora, jange, fayoy! ¡Ay, gate, gúnse, ngore, zula! ¡Ay, dulia, ay, nos, yiligile! ¡Ay, dulia, ay, dulia! ¡Ay, dulia, ay! ¡Ay, dulia, ay, dulia! No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no.